En representación de la Comisión de Transportes de esta Honorable Cámara de Diputados, me permito presentar ante ustedes el dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Genaro Carreño Muro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El pasado 7 de noviembre de 2013, se turnó a la Comisión de Transportes la iniciativa antes mencionada, presentada por nuestro compañero Carreño Muro, a fin de analizar, estudiar y, por supuesto, dictaminar la iniciativa que ahora tienen en sus manos. El diputado promovente expone que las carreteras de los estados y municipios que presenten conectividad y articulación con las carreteras de jurisdicción federal, cuenten con la armonización de criterios generales que permitan establecer las mismas caracterizaciones y especificaciones técnicas en su construcción, así como en su mantenimiento, a fin de que proporcionen condiciones de seguridad vial a los conductores que circulan por las mismas. Que en esta Comisión, al igual que el diputado Carreño, pensamos que la infraestructura de transporte es un pilar fundamental para el progreso de México. Su impulso permitirá ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo regional, ya que contribuye a la comunicación de las poblaciones, potenciar las actividades productivas, favorecer la competitividad y ampliar la cobertura de los servicios, mejorando la calidad de vida de las poblaciones y, por supuesto, una importante fuente de empleos. Las carreteras estatales y municipales presentan inconsistencias en su construcción y diseño, una falta de mantenimiento correctivo y preventivo, además de una insuficiente señalización, debido a que en su mayoría carecen de una planeación vial. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el capítulo cuarto, México Próspero, en materia de infraestructura y logística, se señala como uno de los principales retos que enfrenta el sector transporte, elevando la seguridad vial y se llegase a realizar un convenio con los estados o municipios para la conservación, reconstrucción, ampliación de tramos federales, se cumpla con la normatividad que rige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por todo esto, señores y señoras diputados y diputadas, de esta Cámara de Diputados, presentamos a nombre de la Comisión el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal para quedar como sigue. Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever las construcciones de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones. La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales. Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales. Estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas que regula la Secretaría. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anteriormente expuesto, las y los diputados de todas las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Transporte, sometemos a su consideración el presente decreto y pedimos su voto aprobatorio para el mismo. Es cuanto, señor Presidente.